¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, el nuevo vídeo de Geometry Dash En el que hoy vamos a jugar un nivel bastante chulo Por lo que he visto en el modo práctica, se llama Global Navigation Estamos ahí esperando a que se nos descargue la música Y aquí tenéis la idea, ¿vale? Que es 8.156.377 Ya cerramos, y qué deciros chicos, le damos un like y vamos ya El nivel así parece, no sé, me da que los bloques tienen unas manchas así en plan como si fueran vacas Si os dais cuenta, tienen así como manchas los bloques Que eso está hecho con, creo que era con un efecto, no, con unos pinchos creo Que son así de color negro y la verdad es que queda bastante bien en lo que son los bloques Aquí tenemos una nave que esto no tiene nada de especial La verdad parece así un poco de color esmeralda en total Aquí un color dorado que tampoco tiene así ningún efecto destacable Aunque está bastante bien eso de los orbes que aparezcan como emergidos de la tierra Aquí mirad qué guapas las luces esas que salen en los tricángulos Eso sí me ha gustado muchísimo, la verdad, lo tengo que reconocer Que ha sido bastante original, al igual que en estos bloques El toque ese que le dan las manchas negras también es muy muy original Y a mí eso me ha gustado bastante Como veis aquí tienen todavía manchas Y me ha gustado, aquí ya estamos en la parte final, ¿vale? Aquí estamos en la parte del wave, aquí una de nave y ya está el nivel completado, chicos La verdad es que el nivel está muy guapo, lo ha hecho Daphne, está muy bien Esperaros que creo que la canción va a reventar No sé por qué, pero tiene toda la pinta, a ver Tiene toda la pinta, a ver qué vaya a sonar Vale, nada, ha reventado una mierda No salimos, chicos, y aquí lo tenemos 100% Normal mode Globet Nevilleation, 4 estrellas La verdad es un nivel que me ha costado dos intentos Uno ha sido en práctica y otro en normal Os lo prometo, así que pasarlo Porque es un nivel muy fácil Que no tiene una jugabilidad mala Y que os va a dar 4 estrellas gratis Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós